Y sí, para hablar, si hablamos del descenso, hablamos de Caruso Lombardi que después de casi dos años vuelve al ruedo, un poquito menos de dos años, vuelve al ruedo en San Martín de Tucumán. Quizás una de las experiencias más duras, más difíciles que va a tener Caruso Lombardi que dirigió a 18 equipos y salvó a 10 del descenso. Salgó a 10 de 18. Ah, bueno, mirá. Siempre es un bombero, es un bombero, siempre tiene experiencia. Vamos a ver qué le espera Caruso, que tiene, la tía es muy difícil, ¿por qué? Porque faltan cinco fechas, de 14 a 18 puntos se salva sin de perder de nadie. De 14 a 18... A 18 no llega si faltan cinco, o tiene un partido más. Sí, sí, no, cinco fechas, cinco fechas. Cinco por tres, 15. 15. A 18 no llega. Bueno, está mal la plaga, tiene razón. Está bien, bueno, pero está bien, tiene que sacar o 14, o bueno, o 15 puntos. Claro, 15 puntos. Ya está, porque si pierde uno o empata, no llega a 14. Exactamente, ese es el punto, ese es el punto. Ah, qué difícil. Depende de otros resultados y si Caruso... Y ganar los cinco partidos, entonces. No tanto, no tanto. Si gana tres partidos y empata los otros dos también, le va bien. Si gana tres partidos... Depende de 8 a 13, depende de otros resultados. Exactamente. Si gana tres partidos, ya empieza a depender de otros resultados. No tiene que perder, básicamente. Si pierde tres partidos, desciende directamente. Y te voy a decir, Boca, Huracán, Estudiantes, todos rivales complicados. Bueno, en el caso de Estudiantes no le está yendo bien, pero San Lorenzo, todos rivales complicados que luchan por algo. Por recuperarse, en el caso, por ejemplo, de San Lorenzo, que necesita una victoria urgente, no ganó de la mano de Almirón. En el caso de Boca, que Boca no puede regalar absolutamente nada. Muy difícil. Por entrar a las copas. En el caso de Huracán, también, todos los equipos que luchan por un objetivo. Es fácil ahí, a motivar al equipo para... Bueno, él ya dijo que se la banca, que conoce a varios. ¿A quién no conoce Caruso, que dirigió 18 equipos? Imagínate, conoce a medio fútbol argentino. A varios los hizo debutar en primera, así que, nueva experiencia de Caruso. El bombero, podemos decir, del fútbol argentino, que quizás está ante su experiencia más complicada. Claro, por eso dice, soy un kamikaze, ¿no? Claro. Cinco partidos, ¿eh? Cinco partidos. Hay que ir por todo. Muy bien.